¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca imaginé que un simple encuentro llevaría A un camino en donde cualquier cosa pasaría Aquello que inventamos más allá de lo que nunca proyectamos No cambiaría nada y digo hoy Si aplaudes lo mejor ¡Suscríbete al canal! No hay más atrás ¡Suscríbete al canal! No cambiaría nada y digo hoy Ser loud es lo mejor Ser loud es lo mejor